Diez años después de tomar a la Ciudad de México por Hernán Cortés se suspendió la guerra y hubo paz en los pueblos. En el año de 1531, a pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indio de nombre Juan Diego. Al llegar junto al cerrillo, llamado Pepeyacac, amanecía. Salve, 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 Salve. Sí. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ?